Hola televidentes, he tomado posesión de la señal por algunos minutos para dar prueba de lo que puedo hacer. Cada equivocación, furcio, metida de pata, fe de errata o laguna mental que sucede aquí, son provocados por mí. Esta semana me sumé a vuestro festejo de Halloween, pregunté en varios programas dulce o travesura. La respuesta fue travesura. Y bueno, una carrera rápida y sobre todo muy exitosa, ¿no? Ya hace 15 años que me dedico a hacer música. Rápida y sobre todo muy exitosa, ¿no? Este es el noveno disco de mi carrera. Me tomé las cosas con calma, más que rápido, de otra manera. A ver, si bien sos joven, porque tenés más o menos 27 años, ¿no? 29. 29 ahora. Vaya que tenían bien estudiado a este invitado. Pero no canten, Victoria, porque todavía no he terminado. Aquí van algunas picardías más para verano perfecto. Ponen cosas así. Vamos a ver qué disco, Vito. 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 Bueno, ya va a estar, ya va a estar, Vito Sarabia. Sí. Ya va a estar. A propósito de que... Creo que se está poniendo a punto. Sigamos adelante, Nati. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hola? Sí, ¿alguien puede hablarnos? En eso tienes razón, Wissan. Vuestras perlas van a dar que hablar. Y también las de tus compañeros de día perfecto. No se pongan celosos conductores que para ustedes también hay. Se ha detectado un elemento sospechoso. Ay, eres de casa más afro, ¿acá? Saludad a la gente, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Gracias. ¿Estás contento con el nuevo trabajo? Vito, Vito. Hijo de puta. ¡Vamos al aire! Estoy contento. De repente, importa más tu capacidad de resolución ante los nervios que los capos que pueda llegar a ser. Por lo tanto, tenemos distante. Y por otro lado, un muy buen actor que ha hecho grandes películas, por ejemplo. Hizo grandes películas, por ejemplo. Hizo el guasón en Batman. Un programa muy especial a propósito de cuál. De Halloween. De cuál. De Halloween. Ya le mostramos hoy, temprano. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué haces? Corran, amiguitos, corran. Por más que lo intenten, nunca podrán escapar de Anonymous. Sigamos con los programas de la mañana. Buen día para todos, menos para estos conductores. Qué malvado soy. Como me gusta. Buen día de Uruguay. Muy buenos días. Las vi planchando, pero además impecable. La verdad, de las tres personas que, digamos, encargaron de planchar. Viste que te plancho también. Aquí juega la Sub-17. Vamos a estar en la casa de la familia Acosta, viviendo el partido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Ahí está, por ahí andan. Mirá a una camarógrafo y que no estás corto. Así es como quiero verlos a todos por el piso. Aquí nadie se salva, nadie tiene coronita, ni siquiera los informativistas. Nos vamos ahora en directo a la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Tras el Consejo de Ministros, está hablando en este momento el Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sobre el proyecto de bancarización. Lo escuchamos. Agradeciendo la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Economía y Lorenzo, y a todos los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias. El cielo está algo nuboso. La temperatura actual es de 23 grados, tenemos la misma sensación térmica. La temperatura actual es de 23 grados, tenemos la misma sensación térmica. Asaltaron el centro de protección de choferes. Se llevaron la recaudación del fin de semana. Vamos ahora con Diego Vázquez Melo y un avance de los datos del tiempo. No te preocupes Blanca, yo me encargaré de hacer callar a todos los que trabajan en la pantalla. Tomaré el control y apretaré el botón que dice mute. Les dejo la señal señoritas sonrientes, espero que hayan traído dulces porque la noche de Halloween no se terminó. Si no absténganse a las consecuencias. Somos Anonymous, somos Legión y jugamos a dulce o travesura en televisión.